¡Va! ¡Va! Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera No me da prenda, querida No puedo vivir sin verte No me da prenda, querida No puedo vivir sin verte Porque me apaga el quererte Te amaste toda la vida Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera A los pobres de la tierra Quiero yo mi verse echar A los pobres de la tierra Quiero yo mi verse echar El arroyo de la tierra El arroyo de la sierra Me comprase más que el mar Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira Gracias por ver el video Guantanamera Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es el cierre herido Que busca en el monte Amparo Guantanamera Mira, Guantanamera 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 ¡Gracias!